No hay nada que no pueda subir, me está hablando bien Permíteme, voy a ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar Que ya nos quieres, para que no me entiendes Vete conmiente de la gana, que no vas a hablar Te está escuchando, que te ha sufrido Quiero oírlo Mucho mejor que tú, si quieres oír los besos No puedes quedarte ahí, no puedo perder este tiempo Ella me hace feliz, te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Yo me voy a ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar Y muere de celos y de rabia Y ya sabes que no sabes dónde soy Solo en tus brazos al sol Lo que abre en tu oído Dice ¿Qué diablos quieres? Solo ¿Qué parte del norte? Solo Vete conmiente de la gana Y no vuelvas a hablar Te está escuchando, que te ha sufrido Y la verdad es que lo hace, mucho mejor que tú Si quieres oír los besos, no puedes quedarte ahí No puedo perder este tiempo ¡Bien duro! ¡Bien duro! ¡Bien duro! Y que decidas si ¡Bien duro! ¡Bien duro! ¡Bien duro! Quieres aprovechar ¡Bien duro! Con el alta voz Y muere de celos y rabia Cantarles ¡Bien duro! Y no sabes dónde soy ¡Bien duro! 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 Gracias.